La Administración Municipal de Arauca hace su primera convocatoria para la construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda. Las personas deben buscar los requisitos a través de la página web. La Alcaldía de Arauca, en cabeza de su mandatario, el doctor Edgar Fernando Tobar Pedraza, hace su primera convocatoria, la 001 del 2020, para construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda. Esta convocatoria va a ser totalmente virtual, pensando en el tema de las aglomeraciones. Somos conscientes que el déficit de vivienda que tiene el municipio de Arauca es alto y muchas personas se van a presentar. Para evitar aglomeraciones y contagio, tenemos un correo electrónico al cual las personas pueden enviar su formulario y sus requisitos, que es al correo p-alpiso-sociales-arroba-arauca-arauca.gov.com La Secretaría de Inclusión Social del municipio de Arauca, Fadía López, explicó cuáles son los requisitos que se solicitan. Es importante que la persona tenga el título de propiedad de su terreno en sitio propio, que tenga los impuestos al día, que tenga disponibilidad de servicios, que su CISBEN no sea superior a 34.50, de igual manera que no superen los cuatro salarios mínimos legales vigentes y básicamente, pues esos son como los requisitos más contundentes. Se va a calificar según lo que envía el Gobierno Nacional. La convocatoria se cierra este viernes 23 a las 23 horas y 59 minutos. Según la funcionaria, se beneficiarán 18 en sitios propios y 27 en subsidios de vivienda. Vamos a beneficiar directamente a 18 construcciones en sitio propio y 27 mejoramientos de vivienda. Somos conscientes que son pocas, pero vamos a aprovechar esta convocatoria de una vez para recepcionar las personas que se quieran beneficiar de algún proyecto a nivel nacional y formularlo y llevarlo ante el Ministerio. Entonces, no piensen que solamente hasta ahí va a llegar, de una vez tenemos las personas que pasen y junto con ellas vamos a formular un macro proyecto para presentarlo a nivel nacional. Los recursos vienen de un saldo del FAED del año anterior y no se pueden dejar perder estos recursos. Son saldos del FAED. La idea es no dejar perder estos recursos y lo que se acaba de decir, aprovechar esta convocatoria para de una vez tener recepcionado y hacer un buen proyecto para el próximo año y beneficiar a más personas de la comunidad araucana. Los interesados deberán cumplir con todos los requisitos que exige la ley para poder obtener estos subsidios. ¡Gracias! ¡Gracias!